Cada noche en mis sueños siempre vuelves a mí Tu sonrisa ilumina los días grises sin sol Tu recuerdo da vida a mi corazón Sigo enamorado de ti Tu recuerdo nunca se va Eres el latido en mí Mi razón para respirar Cada estrella del cielo lleva tu nombre en su dios Y aunque pase el tiempo no te olvido mi cruz Una melodía eterna que suena solo para ti Una historia sin final, nunca aumenta sin decir Sigo enamorado de ti Tu recuerdo nunca se va Eres el latido en mí Mi razón para respirar Una melodía eterna Que suena solo para ti Una historia sin final, nunca aumenta sin decir Sigo enamorado de ti Tu recuerdo nunca se va Eres el latido en mí Mi razón para respirar Mi razón para respirar Mi razón para respirar